Tenía una reunión con el señor presidente un poco para informarle cómo están ocurriendo los hechos y le he solicitado toda la atención del gobierno nacional para esa región, para ese territorio y vamos a tener una reunión ahora con la cúpula y el ministro de defensa está en un debate de moción de censura así que esta es una reunión que se dará y pues en esa seguiré con contundencia exigiéndole resultados en mi región, en mi municipio por la seguridad no sólo de mi familia sino de toda la población del Valle del Cauca y del Departamento del Cauca y bueno en la región del Pacífico en general están ocurriendo estos hechos de violencia esta es una región que le apostó a un gobierno el cambio y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle a esta región y a todo el país la seguridad así que en eso tendremos que seguir trabajando insistiendo en ese compromiso de enfrentar la situación. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación muchos de estos hechos están ocurriendo y queremos resultados también para que se esclarezcan, se investiguen tanto el hecho que acaba de ocurrir con mi padre como los hechos reiterados de violencias que se vienen presentando en esta región.